Un poquito, perdón por la demora Este, bueno Bienvenido, bienvenido No se ve justo, querés prender la luz así Este, bueno, como ustedes sabrán Estamos en la muestra, la primera muestra del año Este, de mis alumnos Intentamos que esta vez fuera como un poco más producida Es una muestra, pero es una historia Si, no es, me paro y canto Y esto es una clase más Más allá de que tenga un hilo conductor Más allá de que tratamos de darle un formato un poquito más Más producido No deja de ser una clase, ¿sí? Clase en la que van a... Algunas ya han cantado en escenario, otros no Este, van a probar por primera vez qué les pasa Qué manejo tienen de los nervios Como, qué pasada les juegan los nervios Este, así que bueno Bienvenidos al error, ¿sí? Hoy vale equivocarse, vale ensafinar Vale irse de tono Vale olvidarse la letra Y si así pasa, buenísimo Buenísimo porque así voy a enterarme cómo lo resuelvo ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Bien, qué maravilla ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien Muy bien Bueno, con ustedes Les voy a correr un poquito la trina, si pueden Espérenme un segundo que ponemos el micrófono Con ustedes, yo con ellas No puedo Somos las musas Diosas de las artes que proclaman a los héroes Héroes como Hércules Yo les voy a decir Héroes Héroes Oh, me encantaría hacer un poco de música Nuestra historia, en realidad, comienza mucho antes que Hércules Hace muchas, muchas sedes Oh, después de la creación La tierra era un caos total Replica de vincales con afán de hacer el mar El mundo fue Y su ruido y cualquier dirección Con terremotos y volcanes siempre en acción ¡Ajá! ¡Oye cierto! En los espinos se uniró un rayo de la sol, ahí a dos manos el cerró. En el siglo XX y caos vino a terminar. En el siglo XX, el siglo XX, la fuerza horrible a la fuente de un mar. ¡En la fue fuerte! ¡Ay, sí, nena! En el siglo XX, el siglo XX, en el siglo XX, la humanidad. Aunque parezca imposible que crees tú En el olympus de Miguel hay paz y debilidad Buenas noches, tantos y caballeros Bienvenidos a Irmán y a Irmán Vamos a tardar en un tema complicado La fe Y trataremos, al menos por un momento, de entender ese estado Así que les pido que me acompañen en esta difícil misión Con ustedes, yo con ellas, no puedo Hace mucho, mucho tiempo Cuando Dios creó el universo El día que empezó a crear a la humanidad Dijo, ya creé a los animales, ya creé a las plantas Ahora con todo este barro que sobró Voy a crear a un hombre